Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo vamos a capturar el texto o vamos a leer información de la pantalla. Normalmente cuando queremos hacer alguna aserción necesitamos capturar ya sea texto o algún valor para poderlo comparar con nuestro resultado esperado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro test muy sencillo. Básicamente el test consta de hacer clic sin diligenciar ningún campo y vamos a ver este mensaje error. Entonces la idea es que podamos, la idea es que capturemos este mensaje o más bien lo podamos leer para después poder hacer una aserción. Ahora bien, vamos a crearnos otro test. Pero vamos a hacer algo aquí diferente que nos permite hacer Kotlin. Aquí, por ejemplo, los métodos normalmente se escriben de esta manera, ¿cierto? No hay ningún espacio entre las palabras. Pero acá sí podemos hacer eso. Necesitamos usar este símbolo. ¿Listo? Es como una comilla, como al revés. Y aquí vamos a poner el nombre del test. Entonces podemos escribir separado y va a quedar más chévere. Entonces invalid email va a ser el nombre de nuestro test. Tenemos que poner la anotación test. Y vamos a copiarnos cosas que ya existen. Aquí en el momento no estamos haciendo reutilización de código ni nada. Estamos haciendo esto estilo scripting. ¿Listo? Por el momento nos vamos a preocupar por reutilizar código. Bueno, aquí vamos a crear el actor. Tenemos que puede navegar. Vamos a traernos la primera acción. Que es abrir la URL. Y seguidamente vamos a llamar la opción de dar clic. Porque no vamos a diligenciar ningún campo. Y vamos a esperar. Bueno, acá nos toca... Como no estamos reutilizando nada, vamos a copiar... El send, el botón. La variable que representa el botón. Acá. Listo. Hasta ahí tenemos nuestro script. Que va a abrir el browser y va a dar clic en el botón. Ahora bien, vamos a identificar este elemento que está acá. Para ver qué es. Nos localizamos. En el elemento. Y podemos ver que es un div. Que tiene la clase alert danger. Listo. Y ese botón. O más bien ese div. Tiene este texto adentro. Entonces vamos a capturar el texto que está acá. En teoría nos debería devolver. Este texto que está acá. Y este texto que está acá. Lo primero que tenemos que hacer es lo mismo. Declarar. La representación de ese elemento. Vamos. A crear nuestra variable error message. Igual a target. Error. Punto la locación. Cómo lo vamos a localizar. En este caso otra vez. Cs selector. Y dijimos que era un div. Cierto. Que. Tenía una clase. En este caso es alert danger. Entonces recuerden que ustedes pueden pegar el localizador acá. Y pueden probar que funcione antes de ponerlo en su código. Entonces aquí vemos que funciona. Aquí al ser una clase. Utilizo punto. Anteriormente aquí estaba usando este numeral. Porque me estaba refiriendo a la propiedad id. En este caso como es class. Es una clase. Me refiero a él con un punto. Listo. Una vez tengo. El elemento. Vamos a traernos el texto. Digamos que Serenity ofrece muchas estrategias para hacer lo mismo. Entonces es bastante a veces. Confuso. O no sé si confuso. Pero. Debido a tantas estrategias. A veces es bueno manejar estándares. Listo. Entonces les voy a mostrar dos formas. Para que ustedes. Puedan localizar. O traer el texto. Más bien. De ese. Elemento. Entonces vamos a colocar primero error. Error 1. Debo decirlo así. Una. La primera es. Agarrar el elemento. El target. Punto. Resolve. Le paso el actor que cree. Y le digo. Deme. Deme. Aquí ya me ofrezca varias propiedades. En este caso le voy a decir que me dé el test. Y ya. Esa es una forma. La otra. Es diciéndole. Usando una función que ya viene. Que se llama. Test. Punto. Punto. Eso nos lleva una función empotrada de Serenity. Se dan cuenta desde acá. De questions. Esto retorna un question. Entonces vamos acá a importar. Import. Aquí nos da muchas opciones. Recuerden traer siempre a las librerías. O hacer referencia a Serenity. Porque aquí. Se dan cuenta hay muchísimas. Entonces vamos a seleccionar la de Serenity. El método of. Entonces. En el. De. De quién. De. De quién vamos a traer el texto. De error message. ¿Cierto? Que es el target. Punto. Hace string. Aquí también eso me ofrece. Yo. De una vez. Transformar. A diferentes tipos de datos. ¿Listo? A numeraciones. A enteros. Está bastante bueno esto. Pero aquí vamos a traer un string. Y finalmente voy a imprimir. Estos valores. ¿Listo? Entonces aquí. Print. El valor. De error. 1. Es. Y. El problema. En teoría el resultado. Debería. Que se vería imprimir. Debería ser el mismo. ¿Listo? Entonces vamos a. A corroborar eso. Vamos a corroborar. Y acá vemos. El valor de error 1. Es. El texto. Pero acá vemos. Que aquí no. Está imprimiendo el valor como es. Entonces nos falta hacer algo acá. Y es que debemos. ¿Quién va a responder esa pregunta? Aquí en este momento estamos teniendo un question. De tipo string. Pero necesitamos como tal el string puro. Entonces necesitamos pasar el actor. Para que resuelva o responda a esa pregunta. ¿Listo? Yo sé que a veces es un poco. A veces cuesta un poco entender esto. Pero ya nos va acostumbrando a cómo funciona. Como ser en itisada tan enfocado en actores. Es necesario. Ir de la mano con el actor siempre. Siempre pasarlo. O recibirlo. Etcétera. Etcétera. ¿Listo? Entonces. Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver acá. Y ya ahora sí vemos. Que tenemos. Los valores como son. 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 Gracias por ver el video